Así es, Carlos Roberto, pues bueno, aquí un poquito alejados de nuestra cámara, Jessica, bienvenida a esta información de Claro Sports Colombia. Estamos en vivo y en directo para todo el país. Pues felicitaciones porque sigue usted ratificando ese favoritismo y aparte de eso no se queda atrás, igual que nuestro hombre colombiano también se lleva la primera medalla de oro en natación. Dios y patra, buenas tardes. Subteniente Jessica, representando a la Policía Nacional de Colombia. Para mí es un gran honor y un orgullo muy grande poder estar en este primer Mundial Policial. Somos C y vamos ganando. Entonces me dejaron lavar harta, pero lo logré, pude obtener el primer lugar. Claro, además porque había una representante de China y todos estábamos pensando los chinos son muy buenos en muchos deportes, pero usted definitivamente sacó la casta, Jessica. Sí, antes de venir a aflojar, el entrenador me dijo, tengo que estar pendiente de la China. Entonces yo me tiré al clavar, me tiré, fue pensando en eso, en tenerla como objetivo, pero pues los 100 metros no la vi, pude lograr el primer lugar para la Policía. Perfecto, Jessica, pues muchísimas gracias y un saludo pues a toda la gente que los está viendo en estos primeros Juegos de Policía acá en Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los colombianos. Un beso muy grande. Así es, compañeros. Entonces, las dos medallas de oro, las dos primeras medallas de oro que se entregan en las pruebas de natación, pues se las lleva nuestro país. Grandes competencias, gran emoción en las tribunas también. Y pues nosotros seguiremos aquí pendientes de todo lo que tiene que ver con este gran evento a nivel internacional. Sigan ustedes con más información en estudio.